Bueno, bienvenides todos. Estamos en una navegación comentada en un recorrido virtual de la pieza TACTO 3D del Laboratorio de Escena en Red dentro del programa de creación de experiencias afectivas dentro de lo virtual, mejor conocida como Geometría Sensibles, del Centro de Cultura Digital. Entonces estamos con el Laboratorio de Escena en Red, conformado por Mel, Sejo y Ale. Asimismo estamos con Florín Ríos y Canexapata, de Zonda Hipermedial del Centro de Cultura Digital. Y comenzaremos una navegación para compartir lo que es la experiencia colectiva de activar esta pieza. Gracias. 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 Y bueno, pues, sin más que agregar.